Muy buena tarde para todos. Saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos. Este es el sorteo 69-23 para hoy, 26 de enero del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de gana-gana y lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. En el 2022 seguirás contando con nosotros en los puntos de venta gana-gana, en donde continuaremos plazando todos nuestros productos y servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicios de los polimenses que esperamos. Y el número ganador es... 5 7 7 4 57 74 Repetimos el número ganador. 57 74 ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su pijado de oro en los más de 579 puntos de gana-gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.